Y prometo desempeñar mi cargo de alcalde de esta ciudad con lealtad, honradez y vocación de servicio. Bueno, 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 está muy bien que prometas ante la Constitución, pero ahora vas a tener que hacer la toma de posesión deluxe ante el polígrafo de Conchita, que es lo único fiable. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Es cierto que vas a eliminar los coches oficiales como has prometido? Sí, claro. ¿Y el polígrafo dice que...? Miente. Bueno, 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 quiero matizar, Jorge Javier, ¿eh? Los coches oficiales, claro que los voy a quitar. Bueno, el mío en concreto no, pero los demás sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que no vas a aceptar regalos ni comisiones a cambio de conceder licitaciones? Pues, no. ¿Y el polígrafo dice que...? Miente. Y no solo eso, Jorge Javier. Uno de sus asesores acaba de ofrecerme este maletín para que dijera que decía la verdad. ¿Qué cojones pasa aquí? Oye, que nosotros hemos apoyado tu investidura a cambio de unas condiciones éticas. Espera un momento, chato, que también tenemos para ti. Y vamos ya con tu pregunta. ¿Es cierto que has apoyado su investidura porque te han prometido la concejalía de urbanismo, que es de la que más... ...se chupa? Pues, no. Conchita, ¿qué dice el polígrafo? Bien. Bueno, como que ha leventado la máquina. Esto es una maniobra de la oposición para quitarnos el poder. La culpa es tuya, cabronazo. Mía, pero como mía, hombre. Y tú, vamos, si me vas a cantar con la vida a todos estos activos. Bueno, bueno, bueno. Y hasta aquí el poli deluxe de hoy. Nos vemos el domingo en nuestro debate de supervivientes con el único superviviente del PP Vasco en las municipales, Javier Maroto. Bueno, mamá, hasta luego. Un beso. Sí, hombre, tú te vuelves.